Dice que Abraham era de 99 años y se le aparece Jehová y le dice, yo soy Jehová, gloria a su nombre, Abraham, por tanto dice, gloria a su nombre, dice yo soy el todopoderoso Abraham, aleluya, ser perfecto Abraham. ¿Sabe qué quiere decir perfecto? Quiere decir madura Abraham. Dice que a Dios se le aparece, gloria a su nombre, le dice ser perfecto Abraham, madura Abraham, be mature, madura Abraham. ¿Sabe por qué Dios quiere hacernos maduros hermano? Y Dios quiere llevarnos gloria a su nombre a la madurez para derramar toda su bendición sobre nuestra vida. Mientras que nosotros no maduremos, Dios no puede derramar su bendición sobre nuestras vidas. Sí, Dios nos bendice, pero Él quiere derramar más y más bendiciones todavía sobre su vida y sobre la vida de nuestros hijos gloria a su nombre. Entonces, quizá Dios, algunos de nosotros, Dios nos está pidiendo que seamos obedientes a su palabra. A muchos de nosotros Dios nos está pidiendo otras cosas. O a otros, quizá, de otras maneras. Pero Dios siempre nos está pidiendo algo. Y usted sabe qué es. Usted sabe en lo cual usted no ha sido obediente, usted sabe en lo cual verdad no ha llegado. Gloria a su nombre, a darle a Dios lo que Dios le está pidiendo. Y Dios, gloria a su nombre, lo hace con el propósito de bendecirlo. En estos 25 años, Abraham no había pasado la prueba, pero que al final pasó la prueba. ¿Cuántos quieren llegar a pasar la prueba? Se llevó 25 años, mis estimados hermanos, para obtener la bendición, para pasar la prueba. 25 años de su vida, de los cuales gloria a su nombre, aleluya. Él fue creciendo, pero que al final de los 25 años Abraham pasara la prueba, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años nos iremos a llevar nosotros para pasar la prueba? ¿Cuántos quieren grabarse espiritualmente? Aleluya. ¿O cuántos años más quieren para pasar la prueba? Yo si fuera usted, yo fuera obediente ahorita mismo, y ahorita mismo arreglaba con Dios, aleluya. Y le dijera, aquí está Señor mi vida. Mi tiempo. Todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos años nos vamos a llevar? Para ser obedientes en todo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántos años, hermanos, vamos a llevar? ¿Cuántos años, hermanos? Gracias. la ventana de los cielos y nos va a bendecir hasta que sobreabunde cuando nosotros somos obedientes gloria a su nombre entonces en el verso 15 dice que llamó al ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo, gloria a su nombre y le dijo por mi mismo he jurado, dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado y negado a tu hijo tu unigénito hijo, verdad, ponle su nombre de cierto, dice te voy a bendecir y multiplicando te voy a verdad, puedes multiplicar porque hermano, porque verdad obedeciste mi palabra Abraham será importante ser obedientes o no será importante es mejor la obediencia que todo lo demás es mejor creerle a Dios ser obedientes gloria a su nombre y Dios por eso le dijo verdad, gloria a su nombre por cuanto Abraham por cuanto no me rehusaste a tu hijo por cuanto Abraham te pedí algo y no me lo negaste Abraham ahora verdad te voy a multiplicar te voy a bendecir gloria a su nombre y dice que Dios se agradó tanto de Abraham hermano que lo bendijo verdad gloria a su nombre y yo le dio siete bendiciones a Abraham gloria a su nombre Abraham gloria a su nombre y le dio una nación poderosa verdad le cambió el nombre de Abraham Abraham tu nombre será grande Abraham tu simiente Abraham será bendecida mira hermano ahorita estamos viendo de verdad gloria a su nombre que la descendencia de Abraham Israel ese lugar más rico en la silla te voy a dar le digo Abraham Dios Abraham mira Abraham voltea para el norte para el sur para todas partes Abraham mira las estrellas del cielo Abraham así será tu descendencia Abraham mira la arena de la tierra Abraham así va a ser tu descendencia Abraham yo te voy a dar una tierra Abraham que fluye leche y miel y la gente de Estados Unidos todas las naciones hermano están peleando por Israel ¿por qué hermano? porque es una tierra que fluye oro negro gloria a Dios ahí no necesitan yaque ni compayate ni nada ahí nomás le dan la llave ¿y cuánto de la rica quieres? es cierto porque cuando Dios le da a sus hijos obedientes mis estimados hermanos Dios le da lo mejor cuando Dios bendice a sus hijos gloria a su nombre le derrama bendición gloria a su nombre ¿verdad? y todo lo que pise la planta de sus pies todo lo que lo rodea va a ser una bendición gloria a su nombre porque Dios le dijo la verdad gloria a su nombre a Josué todo lo que pise la planta de sus pies Josué va a ser bendito gloria a su nombre ¿por qué hermano? porque usted tiene la bendición de Dios usted tiene Dios gloria a su nombre que tiene todas las cosas de su nombre entonces obedientes mis estimados hermanos es donde está la bendición gloria a su nombre usted no dure cuando Dios le pida algo usted denle a Dios lo que él le pide usted denle a Dios lo que él desea y ¿sabe qué? usted va a ser bendecido gloria a su nombre no piense que si usted le da se va a quedar pobre no piense que si Dios le pide lo que usted más quiere gloria a su nombre esto se va a quedar triste no Dios le está pidiendo a usted para bendecirlo Dios dice abre tu mano para bendecirte no para quitarle y todo lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es ser obedientes y Dios le da bendiciones a Abraham Abraham vino a ser riquisísimo gloria a su nombre simplemente porque fue obediente aleluya esta palabra obediente hermanos es una palabra muy poderosa para Dios aleluya nosotros somos obedientes a Dios en todo lo que nos dice Dios lo dice ven en la iglesia ven en la iglesia venamos cada tres ven y alabame como queremos vivir muchos de nosotros nos está pidiendo más fidelidad verdad que si muchos de nosotros nos está pidiendo más entrega gloria a Dios y cuando me da venemos a creer a entregarnos mire yo 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 sigo todavía tengo 27 años ya voy para los 30 y sabe que y todavía pienso que no soy suficiente obediente a lo que Dios me está pidiendo Dios me está pidiendo más todavía Dios dice dame más dame más gloria a su nombre dame más tu vida entregate más gloria a su nombre y entre más me entrego a Dios voy a ser más bendecido ¿por qué? porque en obedecer a Dios nunca voy a perder siempre voy a ganar gloria a su nombre con Dios se gana siendo reciente con Dios se gana pero obedeciéndole gloria a su nombre voy a ser más bendecido más prosperado gloria a su nombre voy a recibir de él la bendición poderosa espiritual que él tiene para sus hijos cuando tú obedeces a Dios y dejas Egipto vienes a entrar en el canal de la división de nuestro Padre gloria a su nombre Abraham cuando Dios le dijo está de tu tierra en tu parantena Abraham no dudó agarró sus filiches y ¿sabe qué? se salió con su mujer ahí dejó su padre su madre dejó a todos ahí sus familiares y dice que Abraham si sabía a dónde iba dice que Abraham caminó ¿verdad? en fe en fe iglesia gloria a su nombre en fe creyendo en ese Dios él no sabía para dónde iba pero le había creído a Dios gloria a su nombre ¿cuánto le había creído a Dios? gloria a su nombre ¿cuántos tienen esa fe? ¿cuántos siguen creyendo en ese Dios? aleluya en ese Dios que nos ha llamado y ¿sabe qué? mi estimado hermano que hemos dejado todo, hemos dejado todo eso que está allí todo esto de acá gloria a su nombre pero ahora estamos aquí mi estimado hermano ¿sabe qué? estamos mucho más mejor aquí que cuando estábamos allá y vamos a servir a recibir mejor la edición dice Dios en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuánto me desistes a mi voz a mi voz no a la voz del pastor que está aquí obedezca la voz de Dios aleluya y si Dios habla por mí el pastor obedezca la voz de Dios ¿cuántos tienen el oído afinado? ya después de 15 años usted tiene que tener el oído más afinado todavía después de 20 años usted ya debe estar casi listo para pasar la prueba aleluya porque entre más oyemos dice la Biblia que la fe viene del oír la palabra de Dios y si usted oye cada año es imposible que usted va a pasar la prueba él dice que la fe viene ¿por qué hermano? la palabra de Dios y Dios le dice a Abraham gloria a su nombre van a ser bendecidos a todas las naciones de la tierra en cuanto verdad obedeciste mire esto es algo muy importante ¿por qué? porque Abraham obedeció cuando usted obedece usted va a tener bendición en tiempos de verdad económicos difíciles en tiempos de prueba en tiempos de verdad difíciles gloria a su nombre yo quiero decirle que Jehová gloria a su nombre va a ser tu promedor quiero decir hermano que cuando tú eres obediente ¿sabes qué? gloria a su nombre no importa que venga a esta tierra no importa que esté sucediendo no importa que esté pasando si el aceite se va abajo ¿verdad? gloria a su nombre ¿sabes qué? nosotros no estamos en la economía de este mundo ni del aceite negro nosotros no dependemos de la economía nosotros dependemos de Jehová Jiré el que nos proveerá todo el que nos da todo el que nos da de comer a todo el mundo gloria a su nombre entonces yo estoy gloria a su nombre ¿qué? de la provisión de Dios estoy en la bendición de Dios y si yo gloria a su nombre verdad le he servido Dios va a proveer gloria a su nombre y si yo le he amado Dios va a proveer en los tiempos difíciles en los momentos gloria a su nombre cuando nadie tiene Dios me va a dar a mí ¿por qué? porque yo he confiado en Jehová Jiré verdad gloria a su nombre en el Dios que nos provea todo en tiempos en los cuales estamos tirando que todo el mundo gloria a su nombre está dependiendo ahorita la gente anda feliz de la vida oh mucho trabajo mucha bendición ¿verdad que sí hermano? ¿verdad que sí? ¿verdad que no más que se caiga este mundo hasta abajo pero los almacenes de Dios nunca se bajan esos están llenos todo el tiempo para sus hijos ahí está mi confianza gloria a Dios aleluya en un Dios gloria a su nombre que ha criado todas las cosas entonces gloria a su nombre Jehová Jiré tu proveedor dice yo soy el que te ¿verdad? el que te va a proveer de todas las cosas buenas ¿verdad? de este mundo y Abraham recibió todas las bendiciones ¿por qué? porque confió en Jehová Jiré en el que lo provee a ti en el que lo da todo en el que le da de comer a toda la humanidad miren Dios le está dando de comer a todo el mundo entero estamos viendo ahorita yo soy Jehová Jiré el que hace que la tierra dé fruto la gente come estimado hermano y vive por Jehová Jiré y usted toma agua y respira aire por el que todo lo provee amén él les dijo la tierra frutifica y la tierra comenzó frutificada hace miles de años ¿verdad que sí? amén él les dice la tierra no frutifique si no va a dar el fruto amén entonces nosotros no vivemos por la economía nosotros vivemos por Jehová Jiré amén gloria a su nombre si Dios le da gloria a su nombre quita el aire nos moremos todos aleluya entonces tenemos un Dios ¿verdad? que lo va a proveer todo y lo sigue proveyendo y lo sigue dando a la humanidad gloria a su nombre gloria a Dios yo soy Jehová Jiré el que da de comer a todas las naciones a todo el mundo gloria a su nombre eres Jehová Jiré gloria a Dios este es el Dios el cual nosotros gloria a su nombre debemos de obedecerle este es el Dios que nosotros debemos de decirle Señor gloria a su nombre aleluya vení aquí aquí estoy Señor porque tú Señor me has dado todo lo que tengo mis hijos me las has dado mi casa me las has dado mis carros todo lo que yo tengo hasta la ropa Dios me las ha dado la vida Dios me las da ¿verdad que sí? gloria a su nombre la respiración Dios me las da gloria a su nombre aleluya Dios es el que nos ha dado todo gloria a su nombre es Jehová Jiré el que da de comer a todas las naciones el cual quiere que sea verdad cualquiera que sea nuestra situación de hoy en día Dios estará ahí ¿para qué? para proveer fuerzas y confianza porque él es Jehová Jiré el que da de comer